muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en legend y estamos en el día 6 vamos a ver el tiempo como siempre mañana tendremos un día hermoso y soleado así que vamos a regar en nuestra maravillosa granja vamos allá hola buenos días por lo visto te has estado dedicando a romper rocas y encontrar menas esto es muy eso está muy bien algunas veces me invento lo que estoy leyendo si quieres aprovechar al máximo los minerales que encuentres necesitarás un horno dame la receta por favor dámela y resulta que por aquí tengo unos planos extra toma quédatelo vale dame los planos ya vamos a poder fabricar hornos que están muy bien un horno te permite fundir menas y hacer lingotes los lingotes se pueden usar para fabricar objetos construir edificios y mejorar herramientas cuando haya fundido unos cuantos lingotes de cobre si quieres puedo mejorar una de tus herramientas te facilitará mucho el trabajo bueno me voy a casa no te canses demasiado hay que lanzarse a tope vamos allá un momento me estoy arrascando un segundo vamos a ver f forjando el futuro fabricó un horno vale hoy vamos a fabricar unas cuantas cosillas vamos a ver esto vale tenemos que ir a ver a ramodio también sé que hay muchas piedras vale ahora mismo no me interesa hacer un pozo lo que has estado explorando la vieja mina vale mata de baba vale ahora tenemos un montón de de cosillas vale así que vamos allá vamos a empezar por regar hoy tenemos el día completito riego y ahora volvemos chavales ya hemos regado así que vamos a sortar esto y vamos a ver qué necesitamos para fabricar por ejemplo la madera no voy a tener madera no tengo madera no tengo madera pero de que tampoco tengo hacha no tengo hacha un ancha vale necesitamos poca madera la verdad tengo que farmear no tengo apenas cosillas para hacer cosillas por ejemplo carbón tengo super poco por ejemplo carbón tengo super poco vamos a ver lo que nos toca aquí puta mierda la chipirule oye abre vamos a ver necesitamos 20 de esto 20 necesitamos un carbón y 50 de madera 50 de madera y tendremos esto vale y esto necesitamos 25 y 20 vale así que también podemos construir esto vamos a poner el espantapájaro aquí ponemos el horno en este lado y vamos a hacer fundición pues a tubar no para producir pero vamos a producir nuestro primer lingote tampoco tenemos mucho carbón así que no vamos a poder hacer mucho más que tenemos que hacer más iniciación vale eliminar 10 baba visita vale pues vamos a ir al mago mientras que se hace el lingote el lingote va a terminar ya ya de ya hoy sí que tendríamos que gastar la energía bueno voy a hacer lo del mago tendríamos que ir a comprar mercajoja tendríamos que entrar en pierre porque el evento de morris si no me confundo se hace cuando tú entras en la tienda de pierre y entra morris vale si no me confundo vaya yo creo que ese es ese es el evento en el cual te da paso para inscribirte en mercajoja pero yo no estoy muy bueno de la cabeza así que tampoco hay que hacerme mucho caso vale vamos a continuar por aquí podría haber gastado la energía vale este evento es esta cinemática muy larga lo voy a pasar vale no tengo ganas de leer todo lo del mago otra vez vale lo he visto varias veces así que no pasa nada vale nada es presentándote al mago y te cuento un montón de historias de la magia y cosas de esas así que si la queréis ver puede ser el principio del juego yo que sé que eso ya creo que todo el mundo el juego es antiguo yo creo que ya todo el mundo lo ha visto bueno vamos allá oye ah vale eh tendríamos que la fundición de metal lo vamos a hacer ahora y debería de eh coger madera madera y comprar la verdad vamos a comprar eh bueno que tiene que hacer 12 no coge cosas de la granja y formándolo en esas cosas mmm y cuál es tu granja ahora mismo esto es que ahora mismo acabo de empezar pero esto cada dos por tres empieza no esto empieza cuando tú quieras una nueva granja es que hay muchos tipos de granja no te acuerdo cuando yo jugaba a la granja ah si a recoger las cosas oh esta Harley aquí vamos a darle regalo a mi gracias vale vamos a aquí a entrar a espiar a ver lo que pasa no pasa nada wow yo voy a comprar la semilla aquí voy a hacer un poco de trampa la verdad no será más barata tío eh vamos a comprar coliflores que me van a dar muy poco dinero no me va a dar para comprar muy pocas coliflores creo que las patatas lo suyo no me va a dar para comprar ocho nueve nueve patatas y de esto me va a dar muy pocas así que compro nueve patatas y creo que las patatas es lo mejor y ya está ahora mismo era eso no lo que tenemos que hacer mmm vamos a recoger el metal bueno el cobre y si eso lo que voy a hacer es farmear vale para gastar la energía o no sé si a la mina y matar las 10 babas ya también mmm podríamos podríamos hacer también lo de las babas ahora vemos vamos a ver vamos a recoger los metales vamos a plantar vale lo dejamos por aquí vamos a ver vamos a plantar nueve nueve a ver quita eso nueve uno dos tres cuatro cinco seis y siete está un poco asimétrico vale pero bueno creo que nos va a valer un poco así para pasar por lo menos el principio nos va a valer para por lo menos hacer el principio está bien muy bien muy bien ahí está vale pues ya tenemos nuestra patituchuela ahí bueno y lo que vamos a hacer es es ir no para la mina no vamos a soltar herramientas que no vayamos a utilizar como son esas dos esto lo voy a utilizar para comérmelo bueno ya hemos desbloqueado aquí un poco lo que viene siendo el centro comunitario pero como digo el centro comunitario no lo vamos a tocar en esta serie así que vamos allá pues ya estamos aquí en la minita vamos allá vamos a matar esas diez babillas y poco más a ver si bajamos cinco pisos más si bajamos cinco pisos más si bajamos cinco pisos más pues mira eso que nos llevamos cogete vale vamos a ver vamos a matar los bichos que podamos lo que nos interesa son las babas uuuh un rollo de esto ya está bien aquí llevándole cosas a Gunther también no le hemos llevado nada todavía vamos a ver salda y baba tío que hace un top ahí mejor ah acá hay dos joder con los buenos ya me pueden dar una espada mejor eh si me tengo que quedar sin matando avispas de esas no puede dar algo No puede un patatucho Un patatucho Que nos da Vamos a ver O sea, con todos los bichos que he matado Y no me he dado Una misera escalera, tío Hola Nada, he venido un día de muy mala suerte, ¿vale? No pasa nada Vamos a comer Y nos dejamos ya todo esto comido Y ya por lo menos ganamos algo de energía Y poco más, ¿vale? Vaya mierda lo que da el rábano silvestre Da más el diente de león de energía Que el rábano silvestre La verdad que no lo entiendo Pero vale No, si estará aquí La escalera, yo me he ido para allá Tío Ya voy a romper Hasta las que son dos dedos golpes Bien Hola Flipando No me había costado Tanto encontrar Una escalera Estaré súper ciego No Ahora Bueno Pues aquí no voy a gastar nada de energía Voy a pasar corriendo Recordad que hay estos niveles Que son así infinitos Y tienen las vías del tren Y corriendo hasta el final Que está en la escalera 100% ¿Vale? Y es que no nos va a dar No nos va a dar la energía Para llegar al nivel 15 Vergüenza 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 Bueno Por lo menos vamos a poner He pesado los topos Tío Aquí parece que van a aparecer topos Ahí sí Pero aquí dice Hombre ¿Eh? ¿Qué es eso? Porra de madera De nuevo a 16 Una pieza sólida de madera Cuida en forma de porra Esto es nivel 2 ¿No? Ahora que pega esto Ah vale Pero no te puedes mover Es más lento Pero coño De dos golpes Te lo cargas Yo creo que sale worth it ¿No? Tres golpes Tres golpes Tres golpes sin crítico Bueno Bueno Hay veces que el personaje Se da la vuelta De una manera más extraña Escalerillas No No vamos a tener Energías suficientes Para conseguir Otras escaleras Bueno Qué pesados son Los bichos Esto Tío Muerte ya Hombre Ah Espérate Si tengo minibombas De esta Guau Digo Como no me toquen La escalera Ahí No tenemos El día de suerte Vaya Ya estamos cansados Así que Nos vamos a ir Ahí hay un cristal terrestre Bueno No podemos hacer nada No tenemos fuerzas Nos vamos Eh ¿Cuántos Nos hemos quedado? Solo hemos matado Tres Pues voy a probar La porra Esta Porque La espada Siempre la hemos Utilizado Si utilizamos Ahora la porra No No está mal Podría habernos Tocado una espada De madera Que hubiese sido Mucho mejor Pero bueno No pasa A caballos regalados No les mires el diente Vamos allá Vamos a hacer A ver Es lo que siento Que pega Mucho más lento Que tarda más En hacer El gesto Se queda un rato parado Cuando pega Y con esto No, ¿verdad? Esto Aquí pegas Y termina el movimiento Y la guarda Directamente Aquí pega Y se queda Con el arma Un poco en la mano Es la única diferencia Que tiene Por lo demás Es mucho mejor Todo esto Lo guardamos ahí Y cogemos El hacha Esto Esto Pues no tenemos Pasa en el inventario Ya, tío Bueno La guadaña Siempre la dejo ahí Y Lo dicho Vamos a dormir No me acuerdo Si hemos vendido algo Creo que sí, ¿no? O no Creo que sí Que sí Que hemos guardado Vamos a acarizar al perro Bueno Ah, es que tiene Un golpe secundario Hostia Hostia Que podéis combinar Los dos Aquí Y aquí Guapo Entonces, ¿no? Este hará Como un Oh Bueno Lo dicho Vamos a ver Lo que hemos vendido Y ahora iremos probando Vale Combat de nivel 1 Vale Y ya está No hemos vendido nada Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Like favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Vamos a ver